Los gorilas, que nos impresionaron mucho su tamaño, el mono jibón, que proviene del sudeste asiático. También está como su primo, el Edo Rarutan, está en peligro de extinción. Nos impresionó mucho su café para balancearse y vivir solitario, pero en este caso vivía con un compañero. El cambio de ánimo era brutal. Podían estar cinco minutos jugando y balanceándose sin parar y con unas energías tremendas. Al cambio de en dos segundos echarse arriba y echar unas... Al acabar nuestro trabajo sobre los monos jibones, fuimos a ver la mona de barbaría, que para mí es un macaco, pero la llaman la mona de barbaría. También nos interesó mucho su actitud a la defensiva y a las bastante agresivos. Se defendían mucho entre ellos. Por ejemplo, si te acercabas a uno de su manada, venía el más grande, que seguramente era el macho, y te atacaba. En este caso había un vidrio que separaba el público a la jaula, pero daban un susto cuando saltaban y se empoderaban contra la ventana. En este caso sí que se podía diferenciar con facilidad machos y hebras, pero sí, vimos bastantes veces hembras haciendo grooming a las crías. Por ejemplo, en países como Marruecos, India y países del tercer mundo, aún se practican estas actividades turísticas que las tienen con una cadena, con un paro y les van haciendo vueltas a cambio de una ropina o una tontería de estas. Y es bastante triste. La gente paga para hacerse una foto. Por ejemplo, en Marrakech, que es donde se practica mucho, porque justo al lado están las montañas del Atlas, en el que hay muchos monos. Pues lo cogen de ahí, pero me acuerdo que cuando fui de niño había muchos más. Este último verano no había unos cuantos, pero está muy bien controlado. Pero si no sigue siendo una barbaridad como las tratan. ¡Gracias!